Hemos tenido una charla muy linda hace una semana atrás donde participaron todos los empresarios del rubro que manejan la diversión nocturna de la noche de Crespo y ha sido una reunión muy linda donde todos pudieron dar su opinión participaron también otros concejales, gente de la juventud el secretario de gobierno, de tránsito también estuvo presente el encargado, así que fue muy linda y bueno, la idea es ponernos todos de acuerdo y ver qué está faltando para que los locales donde funcionan bailables, digamos, sean seguros, cumplan con las reglas y los padres sobre todo puedan mandar tranquilos a su hijo a divertirse. ¿Surge también a raíz de quejas de vecinos con respecto a volúmenes altos? Es una de las quejas más comunes, el sonido, pero también se dice en una temporada, una época de verano donde había algunos boliches abiertos, semiabiertos y eso favorece por ahí un poco más que se escuchen la música. Así que también le dijimos eso, digamos que se adecúen a las normas vigentes en cuanto a ruido y bueno, se mostraron muy satisfechos, contentos porque la verdad que hacía... yo no recuerdo y conversábamos con ellos de que nunca se lo había llamado y habían participado todos juntos en una reunión. Así que por primera vez se dieron las caras, hablaron entre ellos y la idea es esa, que tengan una sana competencia entre ellos, pero siempre poniendo por sobre todo la salud y la integridad física de los jóvenes de Crespo. Hace un tiempo atrás se hizo referencia a la posibilidad de llevar todos estos locales bailables fuera del radio urbano, inclusive se habían hecho algunas encuestas en algunas instituciones educativas, tanto con alumnos como con padres. ¿Tienen conocimiento del resultado de las mismas? ¿Qué opinan de esta idea de trasladar los boliches fuera del radio urbano? La verdad es que para los padres y para todos se complica llevarlo afuera por una cuestión de seguridad. Muchos tienen que ir en auto, la gran mayoría van auto y si toman alcohol no pueden manejar. Entonces también es complicado llevar los boliches a la zona de barrios porque provocaría más ruido y también hay ordinanzas que prohíben la venta de alcohol sobre rutas nacionales, así que los boliches de Crespo donde están hoy me parece que es lo ideal para todos. Sí tendrán que adecuarse a las normas que rigen la música, el volumen y todo lo que hace a seguridad. Y algunos locales que están habilitados, no sé como qué, pero funcionan como boliches. También lo hablamos y tienen que venir a cambiar la habilitación porque había muchos que funcionaban como bar con mesas para sentarse a tomar algo, pero se bailaba, digamos, funcionaba como boliche. Esos locales no se van a abrir hasta tanto no cambian la habilitación. Y se adecúen entonces también a todas las exigencias que ustedes van a poner en cuanto a seguridad, ¿qué serán las mismas o habrá variaciones? No, digamos, lo que nos pusimos de acuerdo es que las reglas sean parejas para todo para que haya una zona de competencia, que no haya privilegio para nadie. ¿Todavía deben acordar cuáles son las reglas? Todavía estamos acordando, estamos viendo ordenanzas, son ordenanzas viejas, pero digamos son muy seguras, también muy bien redactadas, donde plantean todas las normas de seguridad. Y bueno, también siempre decimos que hay un antes y un después de Cromañón. A partir de ese momento hay que poner más énfasis, preocuparse un poquito más por la seguridad de todos los jóvenes. Así que ellos lo entendieron y próximamente vamos a ir avanzando en la reunión de la semana que viene o dentro de 15 días en el sentido de la seguridad. ¿En algún momento fue involucrado bomberos voluntarios participando en las inspecciones? ¿Estuvieron presentes o van a estar? Lo vamos a invitar porque la ordenanza del 96 dice que bomberos zapadores de Entre Ríos, dice la ordenanza de OEA, tenía que presentar un informe del local que no era definitivo, la habilitación definitiva la da el municipio, pero basado en el informe también de bomberos. Así que lo vamos a hacer participar también porque es importante que ellos vean la parte de edilicia, digamos, como está conformado el local bailable. Gracias. 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 Gracias.